¡Suscríbete al canal! Con el Hijo del Santo, con el Perro Aguayo y el Perro Aguayo le quitó la máscara en una lucha de las más difíciles que recuerda el Perro Aguayo Para que usted se dé idea de que este estuca no es ningún atenedizo de los cuadriláteros Se dieron entre la gente, ya va regresando y aquí dice, ahorita vengo De aquí el saludo rudo del Puma, le dijo una rubia que estaba por ahí, no se desespere, no me quedo calvo y nos vamos a cenar Aquí por lo pronto está empezando esta batalla el Puma bien, no resistió la tentación estuca de esperarlo Y el salto vertiginoso lo espera y ahora sí lo engancha Pronóstico Andrés Bueno pues ha empezado la batalla muy pareja Arturo hasta el momento Nosotros creemos que pues Jerry Estrada tendrá que demostrar aquí en su casa de su capacidad Ya muchos años como profesional, este estuca que no mide tamaños, no mide nada Aquí quiere hacer el gasto y lo que más desea es permanecer con la cabellera Están sacando al Puma Jerry Estrada, que es lo que va a hacer este hombre, solamente piensa las cosas Pero ahora sí se decide, va a la tercera cuerda y aquí viene el vuelo, la plancha Justamente en la esquina, aquí puede ser el fin de la primera caída Vamos a ver si lo aprovecha El Puma Jerry Estrada, pues batalla bastante ahí para levantarse Muy herido de la frente, aparece el Puma Pero ahí el Secon, muy inteligente, lo está subiendo al cuadrilátero Así que no va a hacer en esta ocasión Aquí el golpe de derecha Él se va al abordaje el técnico y lo sabe Para lograr el triunfo tiene que ir con todos estos instantes Porque seguramente va a ser una batalla muy intensa Sin duda alguna, que estamos viviendo toda intensidad Qué manera de desnucarlo Uno, dos, tres Cuenta el maestro tirante, es el bienamado Y el Puma de Manclova se levanta con la primera caída Lucha en serio Que le duró poco el gusto, estuca Porque arriesgó el todo por el todo Cuando fue a la esquina, tuvo la capacidad El Puma Jerry Estrada para desnucarlo Y con ello llevarse en el consejo final El triunfo en esta primera caída Vaya manera, vamos a vivirlo Nuevamente en la repetición Don Jesús Unida Se motiva la caída Primera, ahí va la cuenta en contra de Estuca Ahí vamos a ver cómo le aplican Esta desnucadora, una variante de la misma Aprovecha perfectamente Jerry, el Puma Estrada en los segundos Y el tercero le caía como cubetada de agua fría Estuca se cubría la cara No sé si del dolor del castigo Sino también del dolor en el orgullo Que es definitivamente doloroso para Estuca Por Televisa Estamos llevando la emoción de la caravana Bueno pues nos vamos a las acciones de esta segunda caída Vamos a ver si aquí Jerry Estrada puede terminar su obra de arte Ha empezado con el pie derecho Con gran velocidad Sigue las acciones con un buen nivel Y además muy rápidas Aquí no ha parado Jerry Estrada Ahora ya empieza a tomar las cosas con calma Ahora la presión es doble para Estuca Doble anímicamente Aquí con una estaca le está poniendo un tirabuzón también Vamos a ver El tirabuzón y rápidamente parece que sí se rinde Caray, se rindió el Puma ayer y Estrada Caracoles y recontra cápita Más rápido que en lo que se gasta la quintera un burócrata Se está empatando la contienda Bueno esa era la forma que tenía que actuar Lo traía Estuca y así lo aplicó Con toda la fuerza Echándole todas las ganas en este compromiso tan difícil Vamos a verlo nuevamente para ustedes amigos de Televisa Prácticamente cuando el Puma ayer y Estrada estaba más confiado Y lo que hacía la altura del Cuellos de estorazos En los tensores en la posición de este cuadrilátero de 36 metros Lo enganchaba, lo volvía a hacer Estaba rompiendo el ritmo al Puma ayer y Estrada Lo atrapaba con esta variante de tirabuzón Y ahí estaba aplicándole el castigo definitivo Para que el tirante Siliamente dudara un poquito Y ahí levantaba los brazos por Televisa En la caravana Toiclo Bueno pues ha sonado el patazo Llamando a los luchadores a la tercera caída Esta es la definitiva Pero ahí muy inteligentemente va el Puma ayer y Estrada Castigando a este Estuca Ahí las patadas del secón de Jerry Estrada lo detiene Y eso lo aprovecha perfectamente El secón puede ser ahí la gran diferencia en esta batalla El hombre de experiencia Ahora están proyectando al Puma y Jerry Estrada Rápidamente contesta Estuca Que va ahí tirándose un mortal En pleno Ahí en pleno Pues ahí ahora con la silla Le está dando Le está sonando En el público Con todo Vaya ahí la decisión Pero también contesta El Puma y Jerry Estrada Que aquí en el público Es ayudado Arturo Está impresionante esta lucha Porque están arriesgando Hasta entre la gente Y el conteo es del tirante Es él en lo suyo Y si no regresan los dos Estarán fuera Aquí ambos quedarán como focos de moncería Y además pasarán las navidades Con bastante frío en la azotea Ya regresan por lo menos Hacia las afueras del encordado Que fueron entre el público El tirante los invita Los conmina Conminar es amenazar Y ciertamente los amenaza Que os suben O adiós díganos Ya está sangrando Estuca Ya va por la revancha En el sillazo Jerry Estrada Qué manera de impactarle la silla En el rostro a Estuca Pero Estuca empezó la fiesta Y nuevamente Este Puma que perdió En triple manía en Aguascalientes De manera inculta Ante Heavy Metal a la cabellera En una cuarta caída Que se sacó de la manga Quién sabe quién Y por lo pronto el tirante Viendo testigo Cabezazo Radicado desde hace tiempo El saltillo Estuca Ya sangrando Decíamos que este hombre Viene a arriesgar el todo Por el todo Sabe De llevarse una cabellera Tan cotizada Como la del Puma Podría ser parte importante En el devenir De su carrera Jesús Vamos a ver Qué es lo que ocurre En esta tercera definitiva Una para Estuca Y una también Para Jerry Estrada El que sangra Acrementemente Es este Estuca Ahí está Hay cuerdas de por medio Vamos a ver Si aplica en el reglamento O no Está interviniendo Rocco Valente Y ahí tiene que Hacerlo también Latin Lover Porque la lucha De apuestas Es entre El hombre natural De Monclova El Puma Jerry Estrada Y el regio Estuca Se enoja a Latin Lover Y le reclama al tirante Tirantes Hay que poner atención En lo que está ocurriendo El sangrante rostro Estuca Ahí lo tiene A su merced Momento que tiene que aprovechar El Puma Jerry Estrada Vamos al juego de cuerdas La velocidad Solo vamos a ver Cómo lo castiga Salida de bandera Aprovecha perfectamente Viene Estuca Venga Con todo Es momento de jugárselo Todo Y viene con ese mortado Hacia el frente Y se pasa ligeramente Hasta el público Pero logra el objetivo Castigar al Puma Jerry Estrada Y mostrarle Que de ninguna manera Es presa fácil No es cliente Estuca Viene el conteo Siete Ocho Tienen que regresar Antes de los 20 segundos O de otra manera Como la apuntaba Arturo Rivera Andrés Se quedarían los dos Sin cabellera Bueno pues vamos a esperar Aquí con muchos problemas Está regresando el técnico Mientras tanto El Puma Jerry Estrada Ya lo está esperando En el centro del cuadrilátero Ahí todavía Muy caballerosamente Lo está ayudando Y le dice Ven Te voy a indicar Y aquí con ese suple Se lo está llevando Hay espaldas planas Viene el conteo Por parte del tirante Solamente un segundo Y Estuca se levanta Nuevamente le vuelve a colocar Las espaldas planas Ahora dos segundos Pero no son determinantes Ahí ya muy cansados Esta batalla Ha sido rápida Pero muy intensa Ahora va al fuego de cuerdas Y aquí está el castigo Un tirabuzón Va a ser difícil Que se pueda tapar Ahí esperando Le pregunta el tirante Si se rinde Dice que no Aguantando aquí el castigo Lo prendió perfectamente Y nos quedamos observando El rostro de Estuca Del tirante De los second En fin Pero sobre todo Hay que seguir al tirante Con ese No, no No, no Porque él es el que está más cerca Y escucha lo que dice el luchador Y viene Estuca Que se está salvando Del castigo Y la gente le aplaude Hay un sector de la gente Que simpatiza Con el bando de los técnicos Este es Rocco Valente El second Del Puma Jerry Estrada Y ahora le devuelven Le devuelven el castigo al Puma En verdaderos aprietos Estaca y doble palanca Estamos viendo Como el Puma Jerry Estrada Tiene las dificultades No se rinde Hay cuerdas de por medio Es lo que dice el tirante Así que Estuca Tiene que salir Abrió bastante el compás Y en una colmillada El Puma Jerry Estrada Está zapándose De un castigo Pero en exceso doloroso Está ahora en el poco de cuerdas Vamos a verlo Salta Estuca Lo espera Está muy bien El Puma Jerry Estrada Dos Y solamente dos Que bien lo esperó Aquí el colmillo Largo y retorcido Del Puma De Monclova Está para la enredadera Se lo lleva Y está el conteo Del tirante Uno Dos Y hay cuerdas Hay cuerdas Estuca pone En zona ya Fuera de reglamento Y viene Y viene Rocco Valente Y le avienta el pie El lapis lover Se aparece Y vamos a ver Los secos Están discutiendo Uno Dos Y vuelve a ganar Por el peso Y ya se está enojando Con el seco Del tirante Jesús Sangrante Los dos luchadores Jerry Estrada También por esta batalla Tan bestial Está sangrando También por la zona frontal Y lo mismo Estuca Están de alguna manera Disminuidos físicamente El orgullo El que los hace ir Hacia adelante Viene en esta rana Vamos a ver si la logra Con mucho esfuerzo Pero finalmente Logra ponerle las espaldas Sobre el tapito Segundo Se alcanza a romper Estuca Es verdaderamente emocionante Lo que estamos viviendo Ahí está el puente olímpico El toque de espaldas Y rompe el Puma Jerry Estrada Sacando fuerzas De flaqueza Metiéndole todas las ganas No es solamente Una lucha de apuesta Es una lucha por orgullo El luchador que gana Una cabellera Gana ese reconocimiento Y demuestra que es capaz Más que el rival De enfrente Dos segundos Hay espaldas planas Y alcanza a romper Otra vez Dramática Dramática Esta caída definitiva Andrés Marón Y además Es la supremacía Porque si llegara A ganar el técnico Estuca Pues va a subir Hasta los cuernos De la luna Y de ganar El Puma Jerry Estrada Se mantendrá Como siempre En los primeros planos Aquí se perfila Para volar Arriba de la tercera cuerda Con un portal Vaya forma de caer Ahí por el Puma Jerry Estrada Cuidado porque cayó Con la columna vertebral Exactamente Al filo Pero está saliendo He hecho un Puma Ahí le da un cachetadón A Estuca Con todo Hace mucho tiempo Que no veíamos así Al Puma Con esas ganas Con ese coraje Que siempre lo ha caracterizado El público viviendo Ya esta batalla De pie Y no es para menos Grandes emociones Nos ha dejado Aquí va Estuca A la tercera cuerda Se perfila Para volar Y viene la plancha Le está dando el tirante Cuidado Porque aquí puede perder La batalla Se equivocó el técnico Y esto Lo puede pagar Al tío Qué genialidad Del Puma Jerry Estrada Cuando vio Que venía su rival En pleno descenso Se quita Y el que se lleva Es el tirante La filover Pasándose de chistosito Ahí con su pijama Porque esto Pues no ha acabado Aquí Le va a poner ¿Qué? El martinete ¿O qué? ¡Pum! El abrazo De los invertidos Lo tenía Vamos a ver Aquí se están empezando A voltear Con los barajos Le pone martinete Terrible Terrible martinete Del Puma Sobre Estuca De esta Va a ser prácticamente Imposible que se levante El tirante Se está haciendo la meme Está noqueado Vamos a ver Qué lucha Qué polémica Y el centón todavía Pueden contar Hasta 148 Ya regresa el tirante Que no vio Que hubo martinete Va a regresarlo Regresan los secos Ahí Dos Tres Se acabó Ganó el Puma Jerry Estrada Ciertamente De manera ilegal Pero aprovechando Las circunstancias El Puma El Puma El Pum Jerry Estrada Bueno pues ahí La gente Algunos con el gesto Descompuesto Porque lo que ocurrió Es injusto No de ninguna manera Debería levantar El brazo Tan orgullosamente Jerry El Puma Estrada Aplicando Aplicando castigo Ilegal Pero esa quizá Para él Era la única salida La única manera De llegar a ganar Esta lucha Que se le estaba poniendo En serio Difícil Frente Estuca Cometió un error Estuca Lanchar al tirante En lugar del Puma El Puma Jerry Estrada El productor El señor Raúl Villarreal Ahí lo sabe Ahí su seco Y es por eso Que ya le está poniendo Ahí una toalla A falta de collarín Pero esta lesión Puede traer consecuencias Ojalá Y me equivoque Pero fue con todo La lucha Vino Se empezó Finalmente Con la equivocación De Estuca Cuando le cayó Al tirante Eso lo sabía El Puma Jerry Estrada Lo demás Lo aprovechó Gracias a esa Gran colmillada A la experiencia Que él tiene Pero cuidado Con este hombre Que está muy lastimado Y no por eso Le van a perdonar El pelo Ahí está ya El Fígaro El señor Rivera Julio César Rivera Ya procediendo A lo que es Su trabajo Una lucha Que quedará Para la historia En este año De 1994 Como un trabajo Limpio Pues durante Casi Toda la batalla Porque finalmente Lo que no tenía que hacer El Puma Jerry Estrada Era el martinete Así que le quita El buen sabor De esta lucha De 24 pilates Que tuvimos la oportunidad De presenciar Además De ser muy rápida Estuvo Con la técnica Y bien aplicada El Puma Jerry Estrada Se la quería sacar Y aquí lo está demostrando Dicen que nadie es profeta En su tierra Y el Puma Y así lo ha hecho Por Televisa Lo Estelar Es Triple A Y así lo ha hecho No se lo ha hecho De ser muy rápida Gracias.